Periodismo Investigativo La cúpula militar se mantiene y usted dice que es inservible. Por lo pronto fue esa cúpula a la que se le treparon los cultivos de coca de 48.000 a 250 o 300.000 hectáreas porque nadie sabe cuánta es la coca que tenemos sembrada. A ver, su afirmación, la cúpula militar es inservible. Adelante, senador. Claro, doctor Londoño. Esa afirmación se dio en el marco de la discusión del proyecto de ley en el que insiste, el proyecto, perdón, de acto legislativo en el que insiste el gobierno que salió, el desgobierno de Juan Manuel Santos. Para que la audiencia lo recuerden, el de las famosas 16 circunscripciones electorales de paz, que es otra de las audacias del PC3, del Partido Comunista Clandestino, que llevan a La Habana y que termina siendo acogida por Humberto de la Calle y por los negociadores del gobierno y que perdió en el plebiscito. Pero aquí no cuenta la decisión de la voluntad popular, sino para lo que les da la gana a la izquierda, que a propósito, doctor Londoño, en estos días que me pongo a reflexionar de todos los retos y las amenazas que nos ponen a nosotros los colombianos, que yo digo, ¿será que hay otra sociedad que viva en estos embates permanentes? Es una lucha contra el derecho al desarrollo, una lucha contra el derecho a que vivamos mejor, porque nos mantienen completamente sumergidos en el pasado. Si usted se da cuenta, todas estas comisiones de las comisiones de la verdad, de reconciliación, todo esto es para atrás, para atrás, como si no quisiéramos mirar hacia adelante. Nos dan garrote con la paz, nos dicen que hay que perdonar, pero nos imponen su agenda y nos siguen obligando a mirar para atrás como si los culpables fuéramos los que no tenemos deudas ni de haber cometido hechos criminales, ni siquiera haberlos pensado. No, sino a aquellos que en la vida la hemos apostado por un mejor país. Para mí es un dilema permanente. Entonces, le continúo con el hecho de las 16 circunscripciones. ¿Por qué se las inventa el PC3? Porque recordará usted, porque usted me va a oír muchas frases que yo repito para que la gente las memorice, que para Iván Márquez, tierra y territorio están indisolublemente ligados. Por eso la lucha por la tierra fue un caballito de batalla desde la Internacional Comunista, que yo a ustedes también les conté alguna vez al aire, cómo si entran ustedes en Google, van a ver la propaganda desde los años 30, idéntica en México, en Chile, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, con el lema de la tierra para quien la trabaja, que es un lema muy bonito, con un excelente diseño de comunicaciones. Desde esa época, sin Internet y sin redes sociales, ya había toda una matriz de propaganda construida, obviamente, enfrentando desigualdades rurales que son ciertas. Lo que no era cierto es que iba a ser para una mejor calidad de vida de los pobres, que eso es otra cosa. Iván Márquez establece ese objetivo fundamental que se traduce en control territorial. Por eso, de una forma macabra y retorcida, construye la idea de que deben haber 16 jurisdicciones donde cogen el mapa de nuestra Colombia, nuestra Colombia herida, y lo van dividiendo. Y dicen, ah, es que esto es para las víctimas, porque las víctimas y pobrecitas las víctimas. Siempre torciendo la realidad. Ahora, los hechos son evidentes y contra los hechos los comunistas nunca pueden argumentarse, quedan en agresiones, en ofensas, inmediatamente cambian el argumento y nos dicen paramilitares, fascistas, guerreristas, en fin. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Que en esas 16 jurisdicciones o circunscripciones de paz hay en el 90% coca y minería ilegal. Que las víctimas registradas en la unidad de víctimas en esas jurisdicciones de paz reportan unos 3 millones de víctimas, cuando en la unidad en total hay más de 8 millones. O sea, que estarían subrepresentadas. Que electoralmente, en el censo, ellos, esas jurisdicciones representan el 6.7 del censo electoral. Que es un hecho que la mayoría de esas víctimas están desplazadas en otros lugares y muchas en las zonas urbanas de grandes ciudades. ¿Cómo me van a decir a mí que con esas 16 circunscripciones se le va a dar representatividad a las víctimas? Que no sean tan embusteros y tan descarados. ¿Qué víctima se va a devolver a hacer campaña, o viviendo allí va a hacer campaña, bajo el cruce de balas de grupos ilegales? ¿Será que lo que yo estoy diciendo es una tontería? Porque salieron a brincar todos los aplaudidores del proceso de paz, que son de un nivel de odio irracional, a decir que lo que yo decía era desconocimiento y era ignorancia. Nadie en ese debate de Comisión Primera se paró a decirme que lo que yo decía no era cierto. Lo que le gritan a uno es, usted está en contra de las víctimas, usted no quiere participación para las víctimas. Y les concluí, en Comisión Primera yo presenté, y sé que también otros representantes del Centro Democrático, la propuesta en Cámara, en la legislatura pasada, diciendo que si había curules gratis para los bandidos de las FARC, tenía que haber curules gratis para las víctimas. No es más fácil ahorrarles tener que hacer campaña para que los asesinen. Déselas, déselas a las niñas de Rosa Blanca, déselas a las organizaciones que ya existen hace años, a la organización del doctor Vargas, que lleva más de 40 años luchando contra estos bandidos. Déselas a quienes han puesto el pecho, déselas a Mendieta, o los militares. No tienen derecho a estar en esas curules, pero sí sus bandidos que los dejaron sin piernas y sin ojos. ¿Dónde está el equilibrio ético de este país? ¿Qué nos pasa? Pero además hay que relucir que en la tal Comisión de la Verdad, porque todo lo que diga creado por comunistas es al revés. Esa es la Comisión de la Mentira y de la Vulgaridad, presidida por el cura de Rux. Él es el que nos tiene que contar de sus andandos. En la tal Comisión de la Verdad, doctor Londoño, no existe una sola víctima de las FARC, ni una sola organización de víctimas de las FARC. ¿Eso es aceptable para reconstruir, supuestamente, o promover la reconstrucción a través de la reconstrucción de la verdad? Mentira y mentira. Entonces, en medio de ese acalorado debate, yo sí dije, sí dije que la cúpula militar para mí es inservible. ¿Por qué? Porque le permitieron todo a Juan Manuel Santos. Y salen los periodistas que aplauden y protegen a personajes de la cúpula a decir que es que acaso yo estoy promoviendo que se rebelen contra el mando. No, pero es que la doctrina militar y el honor militar se respetan aquí, en cualquier institución militar del mundo, que es la misma. Por más de que la quisieron cambiar y ponerle doctrina a más, inventándose cosas, así los hayan asesorado los gringos. La doctrina militar en el mundo es una que es la defensa de la patria, de agresores externos y agresores internos. Y a mí, para mí, María Fernanda Cabal, esta cúpula le permitió a Juan Manuel Santos todo. Terminamos inundado de coca. Terminamos con un país que se volvió el provisionador número uno en el mundo. Terminamos con un país de consumidores de nueve años. Con un país donde si usted recorre municipios rurales de Colombia, los campesinos están viéndose afectados con niños consumidores. Eso no es acá ya, en las ollas de microtráfico de Bogotá ni de Medellín. Eso es en pueblitos como Fundación, como el COPEI. Por Dios, recorran Colombia para que vean lo que hacen. Esas son fuentes de agua destruidas y los ambientalistas solo piensan que este nifosato es el que contamina. Entonces, tenemos una lucha, doctor Londón, entre los hechos enfrentados a una mentira convertida en verdad. Porque ahora el debate va a ser si la Corte Constitucional, que todo lo permite, pero para el generamiento del ser humano, no para conservar la moral y las costumbres de un pueblo, con estas últimas sentencias, resulta que ahora es a ver si dejan juzgar o no, porque seguramente a la Corte le parecerá mejor que se cultive copas sin límites. ¿Será que le parece también bien que haya consumidores de nueve años y que el microtráfico sea la primera causa de violencia social en este país? ¿Por qué nos toca enfrentar a una realidad tan adversa dentro de las propias instituciones? A veces parece como si fuera una de esas historias contadas por Kafka que uno no lo puede creer. Para mí ya es hora de que un nuevo gobierno le dé oxígeno a sus fuerzas militares con cúpula renovada, con cúpula que no le dé miedo, decirle al mando, cuidado, que esa zona de allí la vamos a perder. Miren cómo está Tumaco, cómo está el norte del Cauca, cómo está el Catatumbo. Esos no son hechos. Para mí son hechos y son hechos contundentes. Y yo sí quiero que cambie, porque lo he oído a gritos de muchos militares que me dicen ya es hora de que nos cambien el mando. Me parece que esto le da un respiro a un nuevo gobierno y ojalá así lo empieza el presidente Iván Duque. Un mando que no dijo una sola palabra cuando acabaron con el proyecto de interdicción aérea de los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted que el presidente Uribe lo dejó organizado? Los Estados Unidos por su cuenta, a su costa, iba a construir grandes aeropuertos para que trabajaran desde ahí aviones de reconocimiento, no aviones de combate, para que no entraran y salieran de Colombia como entran y salen como Pedro por su casa aviones cargados de cocaína cuando se van cargados de armas cuando vuelven y cargados de dinero. No dijeron una palabra sobre eso. No dijeron una palabra cuando Santos prohibió el bombardeo de los campamentos de los enemigos que son los campamentos que tienen las FARC para manejar sus cultivos de coca. No dijeron una palabra. No dijeron una palabra cuando les fue creciendo el cultivo de coca de 48 mil hectáreas a 250 o 300 mil. ¿Cuántas serán las hectáreas que tenemos ahora? Ni una palabra. Silencio absoluto. Esa cúpula militar tiene que cambiar. Es una cúpula derrotada. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una cúpula derrotada. Y tiene que cambiar para refrescar el mando militar en Colombia para que tenga clara una nueva misión. Si es con la doctrina de Damasco, con la doctrina que usted quiera, pero es con la doctrina de defensa a la patria de sus enemigos externos e internos. De manera que estamos en pleno acuerdo, senadora, y este proyecto de las famosas curules para las víctimas es un proyecto de curules para las FARC. Entonces nos van a montar. ¿Cuántas son las curules nuevas que vienen de esas nuevas circunscripciones? Dieciséis. Dieciséis. Hágame el favor. Dieciséis curules adicionales para las FARC. No están satisfechos con las cinco curules que tienen en el Senado allá, donde hay cinco compañeros suyos que tienen un prontuario criminal gigantesco, o están al lado de gente que tiene ese prontuario aterrador de 50 años cometiendo delitos. Y tienen otras cinco curules en la Cámara de Representantes, les parece poquito y quieren dieciséis más apoyados por los Roy Barreras de todos los momentos. Esto es inaudito. Esperamos que el Centro Democrático tenga claro que ese proyecto no se puede aceptar de ninguna manera, porque es un proyecto en favor de las FARC y en contra de las víctimas de Colombia. Esperamos lo mismo. Lo que yo veo es que se vuelven y se dan escenarios de pulso político, doctor Londoño, donde se unen los antiguos de la Unidad Nacional para dar un garrote mediático y decirles que somos más, porque no se ha manejado bien el tema de los acuerdos, y usted lo sabe. Entonces, el poder es para ejercerlo, pero cuando uno cede espacios de poder, hay otros que los ocupan. Claro. La naturaleza le tiene horror al vacío y la vida política todavía mucho más. No hay vacíos en el mundo político. El que deja un espacio vacío, alguien lo ocupa. Alguien lo ocupa y ese alguien es el Partido Comunista, y ese alguien son los miembros de las FARC, que están ahora envalentonados porque son ellos los que mandan. Doctora María Fernanda, a propósito, ¿ya se revisó si se revocó la orden o la prohibición a la Fuerza Aérea Colombiana de bombardear campamentos de los bandidos que se encuentren en sitios de narcotráfico, o esa orden subsiste? No lo sabría. La verdad no lo sabría. No sé cómo están haciendo para recomponer toda la fuerza de combate. Habíamos escuchado de muchos aviones en tierra, habíamos escuchado denuncias de corrupción sobre repuestos de distintos aviones que supuestamente denuncias que están en manos del fiscal y en manos del procurador y en manos desde la época de Maya de la Contraloría. Pero como aquí la justicia es selectiva, vamos a ver cuánto se van a demorar en mostrarle esta verdad al país porque este es un país que volvió y perdió su capacidad de control territorial como cuando Uribe subió en el año 2002. Aquí necesitamos nuevamente, y a usted le tocó con Marta Lucía Ramírez, de cero volver a reorganizar unas fuerzas militares que no existían. Por fortuna había el acuerdo con los americanos para poder ayudar, con los gringos para poder ayudar y fortalecer, pero hoy tenemos un aliado incondicional con la tecnología de punta. ¿Por qué no se nos ocurre volver a restablecer el tema de la interdicción marítima, el tema de la interdicción aérea, el control satelital? No se nos tranquilizaría la vida mucho más y no tendríamos a los guacho, a los guacho. Es que recuerde, doctor López, mire, a mí me da tanta rabia y tanto dolor cuando asesinaron a los periodistas ecuatorianos y se demoró tres meses en entrar en la fuerza pública hasta que guacho no dio permiso. Y todo eso es producto de la coca. Y la corte se va a oponer a la fumigación. Y todo eso es producto, doctor Londoño, que cuando usted tiene esos ríos de dinero, usted compra información a la misma fuerza pública. Y usted corrompe a la policía, corrompe a la armada, corrompe al ejército, corrompe a todo el mundo. Usted no necesita 3.000 efectivos, usted necesita información de inteligencia. ¡Punto! Yo no tengo por qué enseñarles a los que han sabido cómo reconstruir esta patria, pero yo sí veo que muchos de los que pelearon por nosotros ya no están activos. Desde la batalla de Inglaterra en el año de 1940, finales y 1941, ¿cuál es el elemento decisivo en cualquier guerra desde el punto de vista militar? Si no es la fuerza aérea. Y yo le pregunto si nuestra fuerza aérea sigue en tierra con la orden de no bombardear los campamentos de los bandidos que están en las zonas cocaleras. Porque pues esa fue una decisión que se tomó para darle gusto a los de La Habana. Queda prohibido y no hubo más bombardeos, que era la clave de la lucha contra el narcotráfico dirigida por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Los bombardeos, así era. Y entonces ahora, ¿esa orden sigue vigente? Averígüenlo, senadora, por favor. Averígüenlo. Averígüenlo, pero de todas maneras, para concluir, doctor Londoño, en esa reflexión que yo me hago del país, del país que nos toca, del país que vivimos, del país que produce alegrías y produce decepciones, ¿usted no cree que este mismo Partido Comunista que ha agredido a Colombia de tantos años ha cogobernado sin que nosotros de alguna forma lo hayamos visualizado de la forma en que hoy nos transmiten y nos imponen sus decisiones de autoridad? Yo creo que han cogobernado. Han estado mucho tiempo compartiendo el poder con quienes finalmente permitieron que nunca triunfara el Estado sobre ellos. Esa es una pregunta que me hago todos los días. Una cúpula que tiene que cambiar. Una cúpula que tiene que cambiar. Lo estamos diciendo, lo estamos esperando desde el 7 de agosto. Creíamos que ese día iba a cambiar la cúpula militar para darle a esto un nuevo aire. Para decir que esto no puede seguir siendo lo que fue en los ocho años anteriores en los que literalmente perdimos el país. Porque ese es el resultado final. Perdimos el país que hay que recuperar. Ahora supuestamente tenemos el poder pues a ejercerlo. Y a ejercerlo en todas partes. Y a ejercerlo sobre las ollas del microtráfico. Que las llamamos así despectivamente. Y resulta que se tragaron todas las ciudades y los pueblos de Colombia. Los narcotraficantes, entre otras, envenenando a la juventud. Y envenenan a los jóvenes y envenenan a las niñas y las prostituyen. Y aquí no pasa nada. Bueno, senadora María Fernanda Cabal siga en la lucha porque el país la oye. Y pueden decir respecto a sus opiniones lo que digan. Pero que vengan con argumentos en lugar de llegar con agresiones personales. Como las que utilizaba un tal Barreto, hoy superintendente de Industria y Comercio, contra un hombre como Andrés Felipe Arias. Qué horror, por Dios. Qué horror. Pero bueno, esas son las cosas que están pasando en Colombia. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Y muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. María Fernanda Cabal, algo que objetar, objetenlo. Todo el mundo tiene derecho a opinar en este país, pero hágalo con argumentos. No lo hagan con descalificaciones, con descalificaciones inútiles y torpes. María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.